El himno nacional es la canción que cantamos para los 18 de septiembre. Es la canción que cantamos en momentos de unión, en campeonatos de fútbol, en la Copa América. ¿Cómo es posible un escándalo mientras se canta el himno nacional? ¿Ustedes van a mantenerse acá hasta la hora que sea necesario? Por supuesto, hasta la hora que sea necesario. Si tenemos que pasar una semana acá, pasaremos una semana acá, pero esto es una vergüenza. No está en riesgo la instalación. A ver, por nuestra parte no está en riesgo la instalación. Nosotros nos vamos a quedar, pase lo que pase. ¿Estas situaciones con la identidad contra la convención? A ver, estas situaciones demuestran o van a demostrar, si es que hay personas, que simplemente lo único que saben hacer es show, espectáculo. Está bien, cada uno puede hacer ciertos puntos, ¿no? Y usar estas instancias desde el punto de vista comunicacional para instalar algo, para proponer algo, para hacer notar algo. Pero esto superó todos los límites de lo aceptable. A grito, un circo. Sí, pero muchos constituyentes dicen que ellos serían familiares, que estaban afuera, que los acompañaron a atacar. A ver, es bien claro que estamos en una situación de aforo, de restricciones. No es razonable tener a familiares afuera. Tampoco es razonable traer niños a la convención. Había una niñita circulando. Entonces, ¿qué es lo que son esos? ¿Escudo humano? ¿Utilización de niños para fines políticos? ¿Esto es una vergüenza o qué? Una utilización absoluta. Acá hubo gente que insistió que la constitución, que la nueva constitución, que la nueva constitución. Ahora, que ese grupo se ordene y que el grupo que lideró todo este proceso mantenga el orden.